Buenas tardes, nos encontramos con Is Agundis, ella es candidata a la alcaldía de Ciudad Madero por Movimiento Ciudadano y la tenemos aquí, ella anda recorriendo lo que es las calles de la colonia más conocida como la colonia Adriana González de Hernández y tiene otro nombre conocido como El Chipuz. ¿Qué nos puede decir sobre estos días de campaña? ¿Cómo fue que inició? Hola, inicialmente buena tarde, gracias por estar aquí como la acabas de decir, venimos aquí a la Adriana González, al Chipuz, a la zona norte de Ciudad Madero a donde están olvidados, donde estamos olvidados, soy su vecina, vivo en la ampliación Revolución Verde, te puedo comentar que la primer campaña es excelente de verdad, excelente el recibimiento de los ciudadanos que están cansados de la misma política de siempre, de las mismas caras de siempre en realidad vamos a lograr el cambio de Ciudad Madero, la ola naranja va a cubrir Madero Ahí para que sepa la gente quién es Iris y me imagino que eres 100% maderense Es correcto, soy Iris Agundis, soy licenciada en educación, soy madre, soy esposa, soy vecina, soy orgullosamente del Frente Unido de Colonias agrupación que se realizó por la tenencia de la tierra, crecí y viví en una invasión sin agua, sin luz y sin drenaje No vengo a convencer al pueblo, soy del pueblo maderense y estoy lista para ser la primera alcaldesa de Ciudad Madero y de verdad sacar de donde tienen a Madero Vemos que pues vienes desde abajo, eso quiere decir que si llegas a ganar vas a trabajar por todos los maderenses Yo quiero decirte que voy a ganar porque el pueblo no respalda, porque Madero necesita un cambio porque está cansada de la vieja política y no vengo a decir que no voy a cumplir ni vengo a decir y a mentir con promesas que no voy a hacer Vengo a darle resultados a los maderenses, estamos preparados para hacer una política de calidad ¿Cuáles son las necesidades que tú ves a lo largo de estos días que llevas caminando, recorriendo lo que es el municipio? ¿Qué te puedo decir? Necesidades son un sinfín, si nos vamos al 20, ayer estuvimos en La Barra No hay drenaje, no hay obra pública, ¿cómo es posible que siendo los fundadores de Madero de las primeras colonias de la ciudad estén en esas condiciones? Y peor aún, estando a unos metros de la playa más hermosa de todo el Golfo de México Es una burla para los maderenses, si nos venimos al Distrito 19, la zona norte de Madero completamente olvidada No tenemos obra pública, no tenemos alumbrado público, no hay drenes fluviales, no hay certeza jurídica Vamos a hacer el cambio de verdad, las necesidades son demasiadas para las maderenses No podemos volver a caer a los mismos políticos de siempre que le han fallado y se han burlado en nuestra cara Vamos a realizar el cambio Vienes con toda la actitud, vemos la gente que te está apoyando también ¿Algo que desees agregar? Quiero que sepan los maderenses que vamos a tocar todas las puertas de su casa Quiero que sepan que en mí van a encontrar una política de calidad Que nuestro grupo de trabajadores son maderenses, que no vamos a estar improvisando Vamos a cambiar a Madero Somos gente que amamos nuestra ciudad y que vamos a hacer un verdadero cambio Vamos a levantar la zona norte de Madero Vamos a poner a Ciudad Madero en primer lugar Vamos a devolverle la sonrisa a los maderenses Buena tarde Bueno, pues ahí quedaron las palabras y la porra ¡Va a vencer! ¡Va a vencer! Bueno, ahí quedaron las palabras Ahí para que la gente vote este 6 de junio Estamos listos, como dicen por ahí Gracias Iris Que estén muy bien, vamos a seguir recorriendo la Adriana González Vamos a devolverle la sonrisa a los maderenses Certeza jurídica, obra pública, servicio público de calidad No les vamos a fallar Estamos preparados A ti ciudadano te digo Vamos a hacer el cambio Vamos a sacar a la vieja política Y vamos a tener políticos de calidad Excelente tarde Voy a seguir recorriendo Un abrazo y que estén bien Gracias por estar aquí ¡Aplausos! ¡Se siente! ¡Nada más está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Nada más presidente! ¡Vamos a ir! ¡Se lo gusta la muerte! ¡Se lo gusta la muerte!